Hay que serlo, me hao laura, tu pareja rara Paso no yo, no yo, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero No hay suje, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero Mão quito no martaña, hay que serlo sobre mi pe amarlo, no quiero, no quiero No hay suje, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero No hay suje, no quiero, no quiero, no quiero ¡Suscríbete! 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 Cinco, Cinco, Cinco Cinco, Cinco, Cinco Cinco, Cinco, Cinco Cinco, Cinco Cinco, Cinco 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Así más omo ni jadina Que jam ni rohamu duamu Sampai hatimahapi rohamu Mamutus kun su dihubungan tan Patut kemaru bahosa nari Tutup ho mandau siang na Tidak sadar doa sanari Harani ia burung ngomoran Tapi abang ulang salah sangka Nemani si bebi sadu banyakik Indah pusaka abang matahipi Cinta suci ku abang lupa ku Bina joloho domar janji Cintamu indah memandang harto Taish sudeh madung terjadi Indah holong nih haran nih harto Ong pesu dena madung nasibku Hitam mar janji lalu tudungan ki Hapus ma gowar ku siang rohamu 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 Hapus ma 바� ikan roh Hapus ma gowar ku siang rohamu Hapus ma gowar ku siang rohamu Hapus ma gowar ku siang rohamu Sabata ni si babanito Y que jalo mudo Cigulé, cigulé, cigulé Cigulé, cigulé, cigulé Cigulé, cigulé, cigulé Si me enganza a que, no se si me enganza a que No soy un niño a que, para que te nena un vale No soy un niño a que, para que te nena un vale Dar idem, 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 idem Y de mi de mi de, y 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 de mi de. ¡Suscríbete al canal! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Sabu tangan biru, kini basa sudah Berpisah lewat pandangan, bertemu dalam doa Berpisah lewat pandangan, bertemu dalam doa Berpisah lewat pandangan, bertemu dalam doa